La Popular Liga Venezolana de Béisbol Profesional comenzó su temporada el martes con cientos de fanáticos que se congregaron en el Estadio Universitario de Caracas y en otras partes de este país sudamericano que sufre una crisis económica. Los tiempos difíciles han acortado la temporada en un tercio de sus juegos y la serie comenzó semanas tarde. Una crisis cada vez más profunda ha dejado a Venezuela en ruinas y una reciente medida del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha impedido que los jugadores afiliados a las grandes ligas jueguen en Venezuela, provocando que el campeonato pierda el brillo de antaño. Sin embargo, el béisbol local sigue siendo una pasión en este país. Durante unas horas es un oasis para las personas que se sienten abrumadas por el diario vivir. Es un lugar seguro para beber cerveza, lanzar insultos a los jugadores y desahogarse. Pero esta experiencia es solo para unos pocos afortunados. El lujo de una noche de diversión para una pareja que compra boletos, cervezas y perritos calientes cuesta fácilmente el doble de salario mínimo mensual equivalente a unos 15 dólares que ganan la mayoría de los venezolanos. En Venezuela la presencia femenina en los estadios es masiva, casi a la par de los hombres, y se cuentan entre los que celebran con euforia cada jugada. La apertura del campeonato de béisbol trajo algo de esparcimiento. Los leones recibieron en su casa de Caracas a los tígeres de Aragua. A pesar de un notable número de asientos vacíos, el juego no decepcionó. Los tígeres se impusieron por 6-3. Yo agradezco mucho a la liga, al equipo Caracas y a todos los equipos, a todos, y sobre todo a nuestros fanáticos, que somos los mejores del mundo. Dijo Jesús Lezama, un fanático de 100 años, cuyo nombre lleva la copa de la presente edición del torneo. Lezama fue homenajeado en el Diamante antes del primer lanzamiento por sus años de dedicación. Los jugadores de las grandes ligas estuvieron notablemente ausentes. A lo largo de su historia, la Liga de Invierno de Venezuela atrajo a luminarias como Bob Gibson, Barry Bonds y Pete Rose. Seis jugadores en la reciente Serie Mundial eran venezolanos, sobresaliendo José Altuve de los Astros de Houston. La ausencia se debió a las amplias sanciones de la Casa Blanca con el objetivo de obligar al presidente Nicolás Maduro a abandonar el país. Las medidas financieras prohíben a las personas y compañías estadounidenses tratar con el gobierno de Maduro, como la empresa petrolera estatal PDVSA, que por años fue uno de los más importantes patrocinadores de la Liga de Béisbol. Pero el tira y afloje fuera del país quedó en segundo plano, bajo las luces deslumbrantes del Estadio de Caracas. Los fanáticos, adornados con las camisetas de sus equipos, se metían con los jugadores del equipo contrario y vitoreaban entusiasmadamente jugadas dramáticas. Miele Xe Duran, Associated Press.